Yo quería solo hacer algunos comentarios respecto a este evento virtual. En primer lugar, yo espero que todos ustedes nos puedan ayudar a oír y agradezco a todos por asistir a este evento virtual y espero que todos estéis bien y que sigáis bien. Segundo comentario que quería hacer es respecto a que ustedes no van a tener posibilidad de encender el micrófono porque de esta manera hay mucha interferencia y no se oye bien. Pero sí que os pido, por favor, que participéis todos los que queréis. Aquí en vuestra pantalla podéis ver un cuadradito donde pone chat y en este sentido podéis preguntar todo lo que queráis y al final de nuestra conversación la embajadora responderá a todas las preguntas que puede y que nos dé tiempo. Una vez más, gracias por estar aquí. Y ahora sí que tengo un gran honor y un gran placer de dar bienvenida a la embajadora de Israel que está no hace mucho tiempo que ha venido a España, ha venido a este año. Y bienvenida, embajadora Radica Aradia Gordon. Gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por compartir con nosotros la experiencia de Israel y la experiencia exitosa de Israel de gestionar esta crisis. Según la lista Forbes, Israel es uno de los países que ha tenido más éxito en la gestión de la crisis del COVID según diferentes parámetros, pero lo que está claro, sobre todo creo que este seminario, esta conversación es muy oportuna porque hoy es el día cuando en Israel empieza la llamada tercera frase de la lucha contra el COVID. La primera que era la contención de virus, la segunda que era lo que llamamos en España la fase de confinamiento y de bajar la famosa curva, en Israel han pasado estas dos fases y hoy se empieza a elaborar la tercera fase que es la salida y el desconfinamiento. Por lo tanto, es muy oportuno hablar hoy de la gestión de Israel de la crisis del coronavirus y bueno, vamos a empezar por el principio. El primer caso de coronavirus se dio en Israel, se confirmó el 21 de febrero de este año y la pregunta lógica es simplemente para ponernos al día, cuántos contagiados hay hoy en día, cuánta gente está en la UCI, cuántos fallecidos y cuáles son más o menos los prognósticos de Israel y cuáles han sido procedimientos del gobierno de Israel en esta lucha contra la pandemia. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. He preparado muchos datos y estatísticas y diferentes cosas, entonces me voy a ayudar con los papeles que tengo aquí. Para empezar, Israel, como has bien dicho, se encuentra estos días en las etapas finales de la primera ola del contagio y ya hemos empezado a relajar parte de las medidas que fueron muy fuertes. El primer caso que hemos detectado fue un pasajero que había regresado de Italia. Y el primer caso de un contagiado sin que se supiera el origen de la contaminación, de la infección, fue el 8 de marzo. Y este fue el enfermo número 45. Y desde entonces hemos tenido, y los datos son de esta mañana, 15.590 enfermos confirmados y ahora quedan unos 8.200 casos activos. Tenemos 208 muertos, 117 en cuidados intensivos, que es un número que sigue bajando de día en día, y 94 casos que necesitan respiradores. Ahora, de los muertos, tenemos el 40% que son de residencias de ancianos en comparación con el 57%, si no me equivoco, en España. Los curados superan ya los 6.800 casos, más o menos. Pero creo que vale la pena subrayar que una de las diferencias sustanciales entre Israel y otros países occidentales es que la población israelí es mucho más joven en comparación con nosotros. La mediana de la edad en Israel es de 30 años y la proyección es que siga así en 2050. Mientras que la mediana de la edad en los países de la OCDE es de 40 años, en España es de 44 años. Y la proyección para 2050 es de unos 49 años para España. Entonces, estamos hablando de una población mucho mayor. Bueno, ser joven parece siempre ser una ventaja, pero lo que sí es cierto, desde luego, es que la demografía y el envejecimiento de la población es un gran problema europeo y en España en particular. Así que una de las características de Israel es esta también, la mediana edad de la población. Yo también quiero agradecerle que no he hecho en principio, que ha optado, la embajadora ha insistido en hablar en español, que es de agradecer de verdad. Y le digo que cuando no, si no le sale alguna palabra, puede incluir inglés o hebreo. Hay mucha gente, estoy segura, que está conectada y que conoce hebreo. Pero, lo que, digamos, según tu juicio, ¿cuál es la medida del gobierno de Israel la que más ha contribuido, digamos, en eficacia en la lucha contra el coronavirus? Porque, por ejemplo, el número de 208 fallecidos es un número realmente muy, muy bajo. Y, sobre todo, si puede ubicarnos un poco en la región. Porque los datos de Israel, cuando se comparan con los países europeos, son muy buenos. Y nos ha explicado una de las razones por qué es así, la dimensión demográfica. Pero si ponemos Israel allí, donde está, en la región de Oriente Medio, ¿cómo lo valora? ¿Tiene poco o mucho? ¿Cuál es su valoración de la situación de contagiados y fallecidos por coronavirus? Pues, dejando a un lado a Irán, que lo voy a comentar en un ratito, En general, vemos números bastante bajos en los países de la región. Pero, la verdad es que no sabemos las estatísticas verdaderas en estos países. No solo por motivos de censura que quizás hay en unos o muchos de estos países, sino también por falta de una política sistemática de pruebas. Y entonces, los números son muy bajos, pero sí sabemos que Irán es, sin duda, el país más afectado por la pandemia. Aparentemente, por los estrechos lazos que tiene con China y su dependencia de la economía china. Así que Irán, supongo, no pudo permitirse aislar y parar los vuelos desde y hacia China hasta un momento en donde ya fue un foco de erupción muy importante en las ciudades de Qom y en otros lugares. Y ahora estamos viendo las consecuencias. Otra vez, no sabemos, por cierto, si son datos exactos o no, pero sí Irán es un foco muy importante de la erupción. Y podemos pensar que en países como Siria, que tienen lazos muy estrechos con Irán, también la erupción se ha provocado de gente que han viajado desde Irán. De todos modos, en casi todos los países de la región, los regímenes sí han tomado medidas tipo el confinamiento social, la clausura de escuelas, de mezquitas, especialmente ahora que ya hemos entrado en el mes de Ramadán, también tienen medidas bastante estrechas para el confinamiento social. Por otro lado, tenemos que pensar en eso que también en el Medio Oriente, en general la población es bastante joven. Hay gente muy joven, pero el estado de salud en general de la población no siempre es tan bueno. Entonces es otro elemento. Es otro elemento. Pero bueno, entre las medidas del gobierno, también en la eficacia de Israel, seguramente tiene que ver algo el sistema de salud pública de Israel. Yo todo, siempre cuando hablamos de Israel, hablamos mucho de que Israel gasta una buena parte de su PIB en la seguridad. Siempre hablamos de seguridad en el gasto de Israel. Pocas veces hemos hablado de la sanidad. Entonces, ¿cómo funciona realmente la sanidad pública en Israel? ¿Cuánto gasto hay? ¿Cuánto? Porque, por ejemplo, la eficacia en la contención de la pandemia en Alemania se explica con el hecho de que Alemania es el país que gasta, está en tercer lugar del gasto en sanidad después de los Estados Unidos y Suiza y es un país que gasta muchísimo dinero en salud pública. ¿Cómo es el caso de Israel? Entonces, en Israel tengo que decir que el gasto público no es tan alto y no ha sido tan alto durante la última década. De hecho, tengo aquí los datos de Israel en comparación con otros países del OCDE otra vez. Y creo que uno de los factores clave en este análisis es el número de UCIs, de unidades de cuidado intensivo, porque parte del problema o la... el mejor, el elemento principal en la decisión de confinamiento y de medidas de alarma fue para no agotar el sistema de sanidad. Y entonces, en términos de UCIs por un número de habitantes, no estamos tan bien. El gasto nacional en salud en términos de porcentaje del PIB en Israel en la última década es del 7,4%. En los países OCDE es de 8,9%. Y en UCIs por mil habitantes, el número en Israel es de 2,2%. Y si corregimos por la mediana de la edad, llegamos a 2,5%, que es más o menos el número en España y un poco más bajo de la media del OCDE, que es de 3,6%. Ahora, por eso, en Israel, la preocupación primaria del gobierno ha sido doblegar la curva y el número mágico en doblegar la curva en este sentido es de un máximo de 300 de UCIs. Así que si estamos hablando ahora de 117 UCIs, tenemos una margen bastante larga. Esto es un elemento. Y como me imagino que no vamos a invertir ahora una muy grande parte del PIB en la sanidad por razones obvias que ahora tenemos que reconstruir la economía como todo el mundo, el gobierno ha tomado otras medidas para doblegar la curva. Y una de ellas que ha sido bastante fácil en Israel y me imagino que no tan fácil en España, fue de cerrar las fronteras y parar los vuelos desde y hacia Israel, primero de los países con más contagio y luego en general. Y otra medida que también se habla en todo el mundo es también tener un número de pruebas diagnósticas que esté suficiente para nosotros. El número es de 10.000 pruebas por día que todavía no estamos exactos en este mínimo, pero aún más, de tener los resultados dentro de 12 horas, que también es muy difícil de tener. Y otra cosa que a mí me parece muy importante que hemos hecho es tratar de detectar cada uno de los contagiados, saber los contactos para aislar a la gente probablemente contagiada. Y así, con todas estas medidas, llegamos a donde estamos. Sí, yo creo que ahora es muy buen momento de preguntarle sobre una de las medidas que más se ha comentado en la prensa occidental e incluso en España. Y era, y además creo que es bueno aclararla, sobre todo porque cuando se escribió de ello no se explicaron todos los detalles. La famosa medida de seguimiento de teléfonos móviles de los usuarios. Dos semanas después, todos los gobiernos de Europa adoptaron las mismas medidas, pero cuando lo adoptó Israel, que fue yo creo que primero de los países democráticos que introdujo esta medida, porque China lo hacía prácticamente casi desde el primer día, hubo mucha polémica porque se consideraba que esta medida era una medida de control que no es propia de un gobierno democrático. ¿Nos puede explicar un poco más por qué Israel tomó esta decisión y justo insistir en ello? Por ejemplo, en España se hace el seguimiento de teléfonos móviles, pero todavía no se detectan todos los contactos de una persona que ha tenido con otra gente. Yo creo que esta fue una de las medidas de Israel más polémica en principio, pero que ha contribuido muy bien a la eficacia de la lucha contra el coronavirus. Bueno, creo que para empezar y espero que podamos luego hablar un poco más sobre la estrategia de salida de esta crisis. Pero como parte del poder de salir de la crisis es mantener un número bastante bajo de casos, otra vez para no agotar el sistema de salud y para mantener un balance, para mantener este balance hay que mantener el número bajo de casos. Parte de la estrategia de seguir manteniendo un número bajo de casos es saber o detectar con mucho de un modo muy preciso las personas con las cuales los contagiados habían estado en contacto. Y lo mejor o la parte muy importante en este seguimiento es mantener la rapidez del proceso y con una app como hemos desarrollado se puede detectar bastante rápidamente a los casos y de hecho alrededor de un 50% de los contagiados fueron detectados por la app. lo ideal es localizar a todas las personas dentro de las primeras 36 y aún mejor 24 horas. Entonces la rapidez es un componente muy importante. Además hay ya otra app desarrollada por el Ministerio de Salud Israel que es evidentemente voluntaria que cada uno de los ciudadanos puede ponerla o decidir de no ponerla. Pero la app no da toda la respuesta sino que da una respuesta muy rápida y muy eficaz. Hay que recordar que no toda la gente en Israel tiene smartphones y así que seguimos con la investigación epidemológica de otras maneras. Pero aún con esta app que sí proviene de los servicios de inteligencia israelíes desde el principio las autoridades israelíes han declarado que el uso se mantenería solo durante unas semanas y la fecha la fecha que estamos hablando es pasado mañana el 30 de abril y ahora si hubiera la necesidad de prolongar este periodo el gobierno tendrá que proponer una ley ante la Cneset del parlamento que permita el uso de la app por un periodo más largo. sin embargo hay que decir la sociedad israelí así como los españoles y otras sociedades en democracías nosotros mantenemos un debate sobre los aparentes desafíos a la democracia que surgen del uso de ciertas tecnologías al servicio de una gestión contundente de la pandemia es un desafío que todos nosotros tendremos que afrontar y todos tendremos que buscar dentro de nuestras sociedades y dentro de la esfera legal ética política el correcto equilibrio entre todo y el marco dentro de cual debemos operar sin duda no es algo muy fácil si es una cuestión que se ha pensado y de la que se ha hablado antes mucho antes de la crisis de coronavirus hay libros escritos de ello de las democracias que están vigilando y que realmente la tecnología pues es difícil de encontrar este equilibrio entre las libertades individuales y en este caso de cierto control que la verdad contribuye a la salud pública bueno pero otra pregunta yo yo suelo decir que israel es un país que nunca nos deja de sorprender y esto solo se confirma con la pregunta que la voy a hacer ahora porque una de las últimas noticias que vino de israel es que las dos importantes compañías de defensa israelíes han desarrollado detectores de síntomas de coronavirus que permitirán a los médicos detectar de forma remota los síntomas sospechosos de coronavirus quiero decir que la industria militar ha adaptado un sistema de radar a detectar coronavirus de lejos y de esta manera exponer mucho menos a los médicos que están en contacto con los contagiados es una noticia o una cosa que vendría genial a España dado que nosotros aquí tenemos 38.000 contagiados del personal médico de enfermeros ayudantes y de los médicos es una me parece una una invención fantástica y sé que es muy especializada pero en cualquier caso nos puede decir algo más de ello porque la verdad que la noticia me sorprendió y como siempre digo Israel nunca deja de sorprender si no me equivoco se trata de algo que tiene que ver con la temperatura del cuerpo humano y así detectar si la gente tiene o no fiebre que es un elemento muy importante pero ahí ahora creo que en general y pasa por todos lados cada uno de nosotros especialmente en estas circunstancias trata de reinventarse y si hay la posibilidad de aplicar algunas tecnologías para temas de salud me imagino que muchos están buscando eso y aquí quiero decir algo en general sobre la comunidad científica internacional en mi opinión es quizá la única comunidad internacional hoy día que de verdad de verdad es opera de un modo con una colaboración internacional sin precedente y nos da un ejemplo excelente de cómo una colaboración internacional tiene que suceder con una meta común y un compromiso verdaderamente muy bonito y la comunidad científica israelí o científica tecnológica israelí que es parte de este mundo está trabajando en colaboración con otras compañías en Israel y alrededor del mundo entonces hay muchos grupos mixtos incluso con España y ahora estamos buscando cómo ayudar a estas comunidades estar más en contacto aquí en España y en general por todo el mundo tenemos muchas iniciativas por ejemplo de webinars cosas así uno una de las charlas uno de los webinars que vamos a tener en algunos días es exactamente sobre las tecnologías de detectar los posibles contagiados primero con este app que acabo de mencionar desarrollado por el ministerio de salud israelí pero hay también un sistema de inteligencia artificial para detectar a los posibles a posibles cadenas de contagiados que es muy importante para saber si hay focos de contagio y dónde están y hay otro sistema que se basa en algoritmos para pronosticar posibles focos de erupción de la pandemia antes de que se produzcan también hay iniciativas como impresoras de tres dimensiones de material sanitario que ya está en uso en algunos de los hospitales en Israel como hay falta de ese material y de equipamiento para hospitales y hay otras cosas y me permito sugerir que si hay gente interesada en colaborar con nosotros o saber más en estos temas que se pongan en contacto con la embajada de Israel y nosotros con mucho gusto trataremos de apoyar esto esto es un buen consejo me ha gustado mucho esta insistencia en que solo un multilateralismo realmente va a ayudar a todos a superar la crisis esto está claro tanto a nivel político como económico y por supuesto científico otra cosa es que no funciona desgraciadamente tan bien como funciona en la comunidad científica estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho antes de preguntarle sobre el día después de la crisis yo lo que quiero preguntarle algo si le he preguntado todo pero mientras hablaba me he acordado de una historia verdadera que durante la segunda guerra mundial entonces primer ministro del reino unido Winston Churchill consideró que los productos de primera necesidad aparte de pan leche y obviamente armamento era pintalabios rojo Winston Churchill consideraba que pintalabios era la primera necesidad y porque levantaba mucho la moral de la población en general entonces se produjeron muchísimos pintalabios rojos se regalaron a todas las mujeres diciendo que beauty is your duty la belleza es tu deber y las mujeres durante la guerra ponían pintalabios rojo y esto era un regalo de estado porque mejoraba el humor de la población mi pregunta es si tenéis en Israel si os va razonablemente bien en esta lucha contra el virus acaso tenéis algún secreto más frívolo que la salud pública o estas importantísimas investigaciones científicas tenéis ¿tenéis algún secreto que que os ayuda a mantener la población pues con ánimo y dispuesta a respetar también decisiones del gobierno y vivir de manera que puede contribuir a la seguridad y salud de toda la población bueno yo no creo que tenemos un secreto pero sí puedo decir que la sociedad israelí en general es muy resiliente y las crisis desafortunadamente son parte de nuestra ADN ya desde hace mucho tiempo en este caso la crisis es sin fecha de terminación y creo que es parte de lo difícil que estamos viviendo que no sabemos hasta cuándo y quizá lo que nos anima ahora es la relativa relajación de las normas de emergencia pero en en general creo que los israelíes somos bastante optimistas y como como por todos lados del mundo hay un sentido de humor muy fuerte que se refleja en las redes sociales en los programas satíricos y también hay algo que en mi opinión es algo muy característico de la sociedad israelí y es el espíritu voluntario el espíritu voluntario y es que se pone mucho acento en la gente más desaforrecida favorecida o menos privilegiada y hay muchas iniciativas para apoyar a la gente una iniciativa que a mí me pareció muy emocionante y muy bonita fue de gente que no pueden visitar a sus padres mayores que subieron una escalera desde afuera de una residencia de mayores para poder dar a los padres en las terrazas que fue muy bonito bueno en general tratamos de animarnos como todos y creo que ahora la relajación nos ayudará mucho en eso bueno pero tenéis un sentido de unidad y un sentido de nación que además es lo que ayuda en este tipo de crisis porque afecta al fin y al cabo a todos bueno ahora yo animo a nuestros oyentes que nos preguntan han llegado aquí algunas preguntas pero antes de dar la palabra a nuestros oyentes yo quiero preguntarle una cosa muy seria bueno veo que no tiene la bola de cristal para ver el futuro el futuro pero nos puede contar un poco cuáles qué medidas económicas está adoptando Israel para paliar las pérdidas económicas el desempleo en fin qué va a pasar el día después ahora empieza fase de un poco relajación de las medidas pero las preguntas duras y las consecuencias más graves de todo esto realmente van a ser una va a ser una crisis económica que va a afectar a todo el mundo ¿cómo se prepara Israel para este momento? creo que vamos a ser aceptados exactamente como todo el mundo lo bueno es que hemos empezado desde un punto bastante fuerte de la economía hemos empezado por ejemplo con un desempleo de 3,9% pero hoy día después de dos meses del coronavirus tenemos un desempleo de 27% en general y en la ciudad de Eilat que está basada en turismo tenemos un desempleo de 50% o casi 50% entonces son números muy muy grandes el gobierno ha aprobado un paquete de unos 20 mil millones de euros que son un 5% del PIB israelí ciertamente es algo no basta y me imagino que este año como todo el mundo tendremos un déficit bastante grande de unos 11 o 12 por ciento vamos a tener una bajada del PIB del PIB de hasta del 6% se piensa o se pronostica y el desempleo al final del año está visto como de 8 hasta 12 por ciento creo que el plus de la economía israelí es que se basa en gran medida sobre las empresas de high tech y el high tech y todo lo que tiene que ver con la innovación sigue siendo un motor muy importante de la economía israelí y en comparación con por ejemplo en España el segmento turístico es tan importante en Israel no tenemos tantos turistas cada año y entonces el turismo es una parte mucho menor del PIB israelí pero sin duda tendremos que trabajar mucho y tener en cuenta mucho toda esta gente que puede quedarse sin trabajo por un largo periodo de tiempo bueno es el escenario que va a afectar de misma manera más o menos a todos a todos los países bueno tenemos varias preguntas vamos por orden y la primera es de Gladys que pregunta sospecho por interés propio ante todo también y por otros si Israel tiene prevista fecha de apertura de fronteras y de vuelos todos queremos volver a Israel así por favor díganos alguna noticia yo incluso que tenía previsto ir estas fiestas a Israel o tener aquí a mis hijos no la respuesta es que por el momento no lo sabemos la relajación va de modo gradual y me temo que el tema del turismo internacional o del transporte por avión estará uno de los últimos por todos lados ojalá se permita viajar lo más pronto posible pero no sé y no puedo dar una fecha concluida esta fecha no está ni siquiera prevista en Alemania que tiene ahora mismo la digamos está más avanzada en las medidas de desconfinamiento segunda pregunta es de Gabriel cortina y se refiere a las críticas de la comunidad bueno dice desde el punto de vista social ante las medidas de confinamiento se han producido críticas desde la población ultra ortodoxa cuáles son las lecciones aprendidas porque ellos han protestado y el vídeo famoso del ministro de defensa que yo creo que la mayoría de la bueno yo lo he visto y mucha gente creo que lo ha visto donde el ministro de defensa israelí había explicado e insistido mucho en especial trato entre los niños y los abuelos entonces las medidas que nos ha explicado han sido por ejemplo adoptadas en las comunidades ultra ortodoxas o no ellos han protestado yo la verdad que esta parte no no conozco nada como ha funcionado en israel la verdad es que los ultra ortodoxos han tardado en adoptar estas medidas y uno de los focos de erupción más importantes en las últimas semanas ha sido la ciudad de Bnei Prac que es una ciudad ultra ortodoxa y también de algunos barrios ultra ortodoxos de Jerusalén creo que lo más importante que ha ocurrido con la comunidad ultra ortodoxa que además no usa por ejemplo los smartphones y entonces no pueden tener apps o estar informados al día en todo entonces una de las medidas más importantes ha sido de explicar la situación y de convencer a los líderes de esta comunidad que son algunos de los ratinos más importantes en Israel de la certidad de la situación y de que hay que mantener el confinamiento social y en el momento de que los líderes entenderon eso permitió a toda la comunidad adhererse a estas medidas que sí han sido tomadas bastante tarde pero ahora sí están importantes y en cuanto confinamiento si uno de algunos grupos según la edad es un dilema muy grande creo en Israel y en todo el mundo porque hay gente mayor que está muy activa que sigue trabajando se siente bien y además la gente mayor tende cuidarse mejor que otros grupos de la población y entonces cuidarles y cerrarles o dejarles de participar en la vida el mercado de trabajo regresar al mercado de trabajo es un dilema que sigue siendo vigente ahora no hay una respuesta muy clara lo de los niños jóvenes si hay una respuesta porque esta próxima semana van a abrir ya las clases de primaria y de colegios de kinder en Israel porque se entiende que los padres tienen que trabajar y espero que también haya un buen entendimiento de la necesidad de gente de todas las edades de salir de casa de hacer un poco de ejercicio de respirar el aire ahora tenemos una primavera tan maravillosa aquí en Israel también y entonces hay una necesidad y es parte de la salud mental de cada uno de nosotros otra vez es una cuestión del equilibrio bueno como siempre yo creo que ha respondido en buena medida a la pregunta también de Alberto Priego sobre los varios conflictivos y él ha preguntado si había disturbios como el que has mencionado él pregunta si está previsto aplicar medidas excepcionales en estos barrios para evitar que la desescalada signifique contagios masivos pero yo creo que que ha respondido a esta pregunta que ellos han aceptado digamos las medidas más tarde pero que los han aceptado y además hay un cierre bastante bastante contundente alrededor de estos barrios si hay focos específicos y ahora se relaja más creo que también otra vez estamos en una situación con una margen de seguridad muy grande en cuanto a las a los UCI que es una de las medidas más importantes y por eso podemos relajar más Elio Estebas pregunta ¿cuándo se levantará la cuarentena obligatoria para los españoles que lleguen a Israel? La verdad es que no llegan tantos a Israel y es una medida para todo el mundo todos todos los que llegan no importa dónde estos días tienen una cuarentena obligada de 14 días en hoteles aún si yo como ciudadana israelí quiero llegar ahora a Israel tengo tengo entrar en una cuarentena de 14 días en un hotel aún si tengo mi departamento en Israel tengo que llegar al hotel específico en donde me mandan y quedarme allá 14 días entonces es algo obligatorio para todo el mundo no sólo para españoles sino a todo el mundo que ha estado fuera de Israel en España Francia o donde sea es la pero ahora el movimiento es muy ahora es mejor no ir a ninguna parte y quedarse aquí donde estamos otra pregunta de Juan Rodríguez Plaza él pregunta España tiene serios problemas para hacerse con el material necesario particularmente los test Israel tiene este mismo problema es una pregunta y si no lo tiene a qué se debe porque si no tiene problemas de los test porque no lo tiene lo produce fabrica sus propios test o ha sabido moverse en los mercados internacionales con acierto como Israel llega a los test necesarios estamos en la misma situación como España y acabo de mencionar que el número mínimo de test pruebas que necesitamos son 10.000 por día y no hemos llegado hoy creo que el número fue de o ayer de 9.000 tantos entonces mi 10.000 no todos los laboratorios tienen la capacidad de hacerlo y no hemos logrado llevar tantos test desde el extranjero para para que esté suficiente pero estamos haciendo los máximos esfuerzos para producir y para comprar exactamente como España como bueno otra otra pregunta de Gladys cómo se reactivará el empleo con qué sectores con qué sectores en Israel arrancarán primeros en ponerse en funcionamiento la verdad es que acabo de leer un reporte muy interesante sobre la estrategia de de Israel de regreso al mercado laboral y aquí hay algunos parámetros uno de los parámetros es cuánta cuál es la posibilidad de una cierta empresa de garantizar las medidas de salud necesitar necesitar en estos días es decir la distancia minimal entre gente las mascarillas los guantes todo lo que necesitamos para guardarnos este es un elemento el otro elemento es la importancia de de la empresa o del lugar para la economía del sector a cuál sector pertenece la importancia para el desempleo entonces hay varios elementos que medir y cada uno de ellos recibe una nota y se hace un mix para ver si pueden guardar las medidas si son necesarios y cómo pueden asegurar trabajo a más gente desafortunadamente las industrias turísticas y del transporte quedan en un lugar bastante bajo aún según estos criterios y entonces me temo que estarán los últimos a regresar a una actividad plena en no sé en el corto plazo pero todos estamos muy conscientes de que tendremos que reabrir todo el mercado bueno otra pregunta de Juan Tobar creo que es profesor de la Universidad de Burgos él pregunta en su opinión si se prevé que el acuerdo entre Gantz y Netanyahu para formar un gobierno de unidad que sea justificado sobre la base de la lucha contra el virus pueda durar más allá de la gestión de la crisis o podría ofrecer estabilidad política durante más tiempo un gobierno creado por necesidad se va a convertir en virtud de Israel va a haber estabilidad o no más allá de coronavirus es lo que llamaría el one million dollar question la pregunta que todos nosotros quisiéramos saber cómo contestar y la verdad es que el futuro gobierno tiene muchas dificultades ante sí por ejemplo hay ahora en algunos días la corte suprema israelí se adjuntará para debatir si el gobierno puede nacer o no es una pregunta legal que todavía no sabemos la respuesta todavía no conocemos hasta el fin todos los portofolios cuáles estarán exactamente los socios los diferentes partidos que estarán en el gobierno pero sin duda es algo que israel necesita y necesita desde hace mucho tiempo especialmente ahora porque es muy muy difícil funcionar de la manera que estamos funcionando y bueno el público español entiende muy bien lo que es un gobierno en funciones que tiene un presupuesto desde nosotros lo tenemos desde 2018 evidentemente no está hecho para una crisis como la pandemia del coronavirus y tendremos que trabajarlo y tendremos que terminar este bloqueo político lo más rápido posible ha llegado muchísimas preguntas tenemos cinco minutos más porque tendremos ocasión de hablar con la embajadora otra vez acaba de llegar a Madrid así que para no abusar y no cansarla demasiado hoy voy a elegir dos preguntas más ha llegado muchísimas y yo pido disculpas a todos que no vamos a llegar a responder pero una interesante de Ana Ferreiro que dice que no se ha hablado de la ayuda a la población palestina y si nos puede decir algo más de ello es una pregunta que no hemos llegado a abordar pero sí que había algunas noticias en la presa española e internacional la verdad es que la situación en ambos la autoridad palestina y en la franja de Gaza es muy preocupante porque tenemos trabajadores palestinos que llegan a trabajar en Israel y tenemos lazos muy estrechos y no importa ahora la situación política porque los lazos sí existen entonces hay un esfuerzo común y hay hay un cambio entre Israel y los palestinos en este sentido Israel sí ayuda y es parte o forma parte de los países contribuidores a la autoridad y facilita la ayuda para la franja de Gaza en equipos o equipamiento medical que tiene que llegar en pruebas que tienen que llegar y también hay un entendimiento que los palestinos que trabajan en Israel no pueden estos días viajar desde su hogar al lugar de trabajo y regresar en la tarde entonces o tienen que quedarse en la autoridad palestina o tienen que quedarse en Israel y hay arreglamientos y hay entendimientos como como hacerlo los palestinos no no les conviene admitir que así son las cosas y ellos continúan con la lucha diplomática también estos días pero la situación on the ground es que si hay cambios y si hay ayuda y todo todos nosotros entendemos muy muy bien que si hay una irrupción en la autoridad palestina nos va a afectar también a nosotros entonces nadie tiene la el interés de no ayudar al contrario por supuesto no pero en cualquier caso en cualquier parte del mundo si la infección no está contenida siempre hay peligro de que va a contagiar a otras partes del mundo y cuando se trata de un vecino tan cercano es obvio que hay que tomar medidas pido disculpas una vez más que no puedo no podemos atender todas las preguntas pero la última porque suena a esperanza jose hereda ha preguntado varias cosas pero elicu una y es tienen una estrategia israel como país para la búsqueda de una vacuna tratamiento o para la fabricación de test propios hay 70 vacunas en marcha están cada día tenemos alguna información de alguna vacuna todavía no tenemos ninguna pero tiene israel alguna investigación propia sobre ello sí claro tenemos me imagino algunas hay un centro de investigación migal que está trabajando eso y hay otros y como dije la comunidad de los científicos siempre trabaja en conjunto con otras comunidades dentro y fuera de Israel y estoy segura que la comunidad científica israelí es una parte importante y con buenos científicos que están trabajando eso pero no sé decir exactamente por el momento si hay alguien que cree que está muy cercano a la solución otra vez hay que subrayar no es nada más la vacuna es también formas de tratar la enfermedad hasta que haya una vacuna que pueda ser para todo el mundo porque esto tarda y tenemos que contar con menos un año mientras tenemos que trabajar también medicamentos y otras formas de contener la pandemia tiene israel planificado a producir sus propios test lo preguntamos por si españoles podemos comprar de nosotros y no perseguir a los chicos no sé si lograremos venderlos por la necesidad que tenemos en israel propio trabajando con nuestros propios o producir los bueno querida embajadora muchísimas gracias por por estar hoy con nosotros ha sido muy interesante para mí por lo menos ha sido muy interesante lo siento no poder atender todas las preguntas pero estoy segura de que vamos a tener otra oportunidad de hablar de israel y espero que no sea coronavirus que serán otras cosas y bienvenida otra vez a españa y primera vez a faes y procuraremos invitarla otra vez gracias a todos muchas gracias y ánimo a todos gracias cuidaos todos adiós adiós